El grupo socialista ha comentado que desde el primer momento y en todos estos meses, la ministra, la alegría, ha seguido adelante manteniendo el proyecto. Que el proyecto en el ministerio está vivo y que la única voluntad de llevarlo adelante y de ponerlo en marcha y de lanzarlo adelante es que haya una petición de una reunión por parte de usted como alcalde a la ministra para exigir que se celebre esa reunión y pedirle por favor que el proyecto siga adelante, que es un proyecto muy necesario para Segovia y que sería el proyecto, aunque es un proyecto con marcha o con sello PSOE, es un proyecto muy necesario para la ciudad pero que ese sello PSOE es el que le impide a usted el solicitar esa entrevista con la ministra y ponerlo en marcha. Pues bien, primero, la petición de entrevista con la ministra está hecha, por carta. Por carta y además, justamente así lo demuestra el que la ministra me haya contestado. Nosotros sí que hemos hecho la descripción de los temas que queremos hablar con la ministra. Bueno, aquí hemos hablado del modelo cubierto de atletismo que entra dentro de sus responsabilidades como Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y le hemos dicho que queremos hablar con el CITAR. Vaya por delante. Y lo digo aquí, como le he dicho más veces, si el CITAR quiere venir, alfombra roja. Alfombra roja. Nosotros nos pondremos a trabajar para buscar la mejor ubicación y las mejores condiciones para que esté este centro de innovación y tecnificación de alto rendimiento de la formación política. Le aseguro que tenga el marchamo que tenga, nosotros, y además es que no sé por qué dice que tiene marchamo socialista, tiene marchamo del gobierno de España. Y el gobierno de España, somos todos al final, ¿no? Por tanto, nos interesa, porque es una instalación que producirá un beneficio para ese voto. Pero parece un tanto inoportuno lo que nos dice la portavoz socialista de que pidamos esa reunión. Ya la hemos pedido. Lo demuestra esta carta. Que nos viene muy bien que haya venido hoy. ¿Vale? En la cual, le vuelvo a leer, todo lo que me dice, que no que es una carta estándar, ¿eh? Sinceramente. Creo que es una carta estándar y que dice, confiado en poder coincidir próximamente y agradeciendo su disposición a colaborar, le envío un coneste. Tal vez, lo que debiera hacer la portavoz socialista es ser real con esta institución y no mantener reuniones paralelas en ministerios y después avanzar que trae muchas tareas estancadas. Pues todavía no nos ha dicho si es que ha estado con algunos ministros reunidos, cuáles han sido los resultados de esas conversaciones ni cuáles son las tareas que ha traído, que trae para eso. Ninguna infancia. ¿Cree usted que ha tenido alguna entrevista paralela? Lo ha dicho ella. Lo ha dicho ella en las redes sociales que había tenido en el Ministerio de Vivienda, quiero recordar, una reunión en la que ha conseguido compromisos y tareas que le trae a este alcalde. Eso lo ha dicho en las redes sociales. Pero comunicación con este alcalde, ninguna. Estoy dispuesto, le aseguro, aunque haya sido gracias, y mire, si ha sido gracias a la intervención de una persona de la oposición, bien recibido sea. Cualquier colaboración, lo he dicho, con este ayuntamiento será bien recibido. Pero estirar la piedra y esconder la mano no me parece correcto. Decir que trae muchas tareas y que han conseguido algún acuerdo con el Ministerio de Vivienda y después no trasladar esos acuerdos o esos beneficios para la ciudad a este alcalde, no me parece ideal. Además, me encantaría, si hay que llevar a cabo reuniones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Vivienda, y ella tiene buena relación por participar en su mismo partido, que fuéramos de la mano, que le facilitara ya las reuniones y fuéramos de la mano. Estaría encantado de hacerlo. Yo simplemente una precisión sobre el presupuesto del módulo cubierto no me parece que entender que al final son 2,6 millones de euros. Masivo. Masivo, claro, es que en septiembre... No, 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 pero, espera, iba incluido, iba incluido, perdón. En septiembre dijo que nos iba a casi triplicar el presupuesto del original. No sé si dijimos esto, pero se replica la cantidad. Yo sí tengo en la...